En nuestra agencia operadora de ecoturismo Cresma, NUSAC, trabajamos en un bosque que antes fue deforestado y desde hace 15 años está en regeneración natural, demostrando que bajo nuestra cuidadosa administración se puede construir y crear un ecosistema saludable, fuerte y que vive en armonía con nosotros, para poder ofrecer experiencias educativas únicas y transformadoras en un viaje a la selva del mar, asegurando que nuestros huéspedes se exploren, descubran y aprendan en clases prácticas dentro de la enciclopedia natural. Las actividades enriquecen mejor la comprensión de los ecosistemas y sus habitantes a través de experiencias cuidadosamente desarrolladas, actividades con sentido y legado que nos hace pioneros en toda la selva sur y quizá en toda la selva del Perú. Manu ha adquirido fama y admiración en todo el mundo, ningún otro parque o reserva natural protege a tantas especies de flor y fauna, siendo una de las áreas naturales más megadiversas del planeta, donde todas las actividades que realiza CREES Manusac es a través de sus dos centros o albergues. Manu Learning Center es un centro de investigación y educación ubicado en la reserva privada de 643 hectáreas en el corazón de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Diospera del Manu. Y Romero, Rainforest Lodge, el único albergue ubicado en el corazón del Parque Nacional del Manu, que es patrimonio natural de la humanidad, reconocida por la UNESCO, donde brindamos una variedad de programas como el Manu Summer School, cursos cortos, experiencias educativas para estudiantes, programas de aprendizaje experimental de dos a dos semanas, programas de multimedia con una duración de tres meses, programas de conservación con una duración de seis meses, programas de investigación, expediciones cinematográficas, experiencias de ecoturismo educativo para familia y mucho más. Con los fondos de Turismo Emprende queremos activar nuestra economía retomando nuestro gran equipo de trabajo nuevamente, tanto como personal directo o indirecto. Y pretendemos validar nuestras experiencias educativas de más de 15 años de trabajo y actualizarlas a la realidad de la etapa pospandemia. Además, pretendemos brindar protocolos de salud y seguridad para el bienestar de nuestros huéspedes, tanto en el proceso de antes, durante y después de su visita. Además, pretendemos reactivar y desarrollar diferentes estrategias y protocolos de marketing y comunicaciones enfocadas en tres fases, un mercado nacional, un mercado latinoamericano y, por último, un mercado americano y europeo. A través de nuestra plataforma pretendemos subir la información de nuestros programas para que las experiencias comiencen desde su casa. Creemos que esta plataforma puede ayudarnos mucho a generar una estrategia de marketing y además acercar a las personas a nuestros programas. Los costos de nuestros programas involucran el acompañamiento de la persona desde su llegada al aeropuerto, los alojamientos, transporte terrestre, fluvial, alimentación y la interpretación de su programa. Dentro de esto estamos incluyendo una prueba rápida para detectar el COVID, tanto a los huéspedes como a nuestro personal de trabajo, para asegurar el bienestar de todos. Por último, dentro de nuestros albergues pretendemos la implementación de habitaciones que llamaremos emergencias de atención temprana, que tendrán balones de oxígeno y contarán con todos los implementos necesarios para prevenir frente a una situación no deseada dentro de nuestros albergues. Contaremos también con un profesional de salud que le dará seguimiento a todo esto y este hecho nos pone en ventaja increíble con el resto de otros albergues, principalmente toda la zona del MAM. Por último, creemos importante que salvar la vida o al menos dar una calidad de salud incluida dentro de nuestros servicios es un aspecto fundamental para el desarrollo de esta propuesta. Y nosotros, en reconocimiento de nuestra labor y el desempeño que tenemos, hemos recibido el Traveler's Choice 2020 como un premio de la marca Triple Vice y hemos trabajado arduamente para tener una certificación de turismo sostenible con pedida por Rencores Alliance, la cual tiene vigencia hasta el 2022. Para lograr esta misión, Cres Manusac trabaja de la mano con Cres Foundation. Esta última es una organización sin fines de ley. Esta colaboración simbiótica demuestra cómo la biodiversidad, los ecosistemas, la cultura, la educación y tecnología pueden utilizarse de manera beneficiosa con diferentes enfoques estratégicos para preservar los bosques en pie y reconocer su valor. Nuestro trabajo solo es posible gracias a la increíble generosidad de los miembros de Cres, de la comunidad local que nos apoya, desde Pilcopata hasta Pocamano, las autoridades locales y agencias gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, Educación, Medio Ambiente, Servicio Forestal Nacional y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Parque Nacional del Manu. Somos conscientes que solo la gente del Manu podrá determinar su futuro y por eso estamos comprometidos a ayudarles en aumentar sus conocimientos, acceso a fondos y tecnología para lograr una mejor calidad de vida en equilibrio con el medio ambiente.